Y seguimos aquí en tiempo extremo y de tanto viaje, retornamos a la capital en avión, en bus, en auto, no se sabe. Pero retornamos aquí a Lima, Perú y nos vamos a ver a continuación lo que es el festival de comidas más famoso de toda la región y de todo el país, que es Mistura. ¿Dónde está ubicado Mistura en estos momentos? Está en la Costa Verde, en Magdalena, Lima, Perú. Allí, como tiempo extremo, siempre está favoreciendo todo lo que es el turismo y también la gastronomía peruana. Muchos turistas, mucha gente de fuera llega a esta feria para conocer nuestra gastronomía, que está muy variada y muy conocida además en todo el mundo. Y es por eso que Luchito, con su cámara, trae las mejores imágenes. Vamos a mandar un agradecimiento muy especial al chifa Terracota Fusión. ¿Por qué? Porque es uno de los pocos chifas que está exponiendo en Mistura. Y además, no es un chifa tan común porque hace comida justamente de fusión y por eso se llama Terracota Fusión. Además, vamos a saber un poquito más del pisco, del café y por ahí algunos postrecitos para perder la línea. No les cuento más porque todos lo van a ver en Tiempo Extremo. Hola amigos de Tiempo Extremo, estamos en Mistura, en Magdalena, Lima, Perú, con lo mejor de la gastronomía nacional. ¿Les hemos preparado este especial? ¡Vamos a verlo! Yo soy Lisbeth Mongrut y yo represento el restaurante que es Terracota Fusión, que es un chifa de peruanos. Somos peruanos haciendo chifa. Nosotros nos basamos en el Kid El Wob, que es sacarle la mayor expresión al fuego. Nosotros nos encontramos ubicados en La Molina, es un pequeño local familiar, ¿no? Bueno, en realidad tenemos bastante expectativa, pero lo que queremos es que la gente se vaya contenta y pruebe algo diferente, ¿no? Y sobre todo que somos peruanos haciendo chifa y no somos chinos, o sea, somos peruanos sacando el don del Perú bien alto. Cuéntanos Gloria, ¿cómo va Mistura hasta ahora? Bueno, estamos muy llenos, muy bien, haciendo degustar a la gente de Lima y a los visitantes internacionales los helados elaborados en Chanchamayo, que son todos con frutas orgánicas transificadas. Cuéntanos, ¿de qué sabor es? Tenemos helado de café orgánico, cacao orgánico, aguaymanto, mango, arasá orgánico, quión orgánico y como cinco frutas más. Claro, a todos los amigos de Tiempo Extremo, les agradecemos que estén aquí en Mistura, gracias por venir a nuestro stand de Biofresh y los invitamos una vez más a toda la gente que nos está viendo. Visiten Mistura en el stand 57 de Gran Mercado y cuando se den tiempo a Chanchamayo, que hay sol todo el año durante los 364 días del año. ¿Cómo estás? Acá, aquí les habla Daniel Cuya, es el barman de Tabernero y acá preparando pisco para todo el mundo. En esa temporada de Mistura, en el 2015, estamos trayendo el pisco quebranta, que es medalla de oro a nivel mundial, preparado en un chilcano, donde hay maracuyá, donde hay cranberry y el pisco quebranta, que es un pisco planito para que se puedan alinear los sabores. Este es Mistura para este año, especialmente preparado para este año. Mistura somos todos. ¿Qué expectativas aquí en Mistura? Sí, hemos venido trayéndole todo lo mejor de la selva central. Hemos venido trayéndole el café, el cherry coffee, el campeón de la subasta internacional de finos cafés. El café que por quintal se pagó 1.645 dólares. Invitamos al público limeño y al público nacional de que consuman café. Piensen que detrás de una taza de café tenemos más de 200.000 familias que se dedican a este cultivo. Y si consumimos café, eso nos va a ayudar a mejorar nuestro nivel económico de vida. Por eso necesitamos que el público peruano consuma café, porque el consumo per cápita apenas está en 650 gramos. Si el peruano consumiera solamente un kilo, la gran parte de la producción nacional se quedaría en nuestro país. Gentita, lamentablemente ha venido la hora de despedirnos. Pero no se preocupen porque Tiempo Extremo tiene para rato, ¿ah? Y cuando yo digo para rato, es ratazo. ¿Sí o no, Luchito? Ahí está, me encanta cuando Luchito mueve la cámara. Ahí sí recibe órdenes. Ya saben que tenemos un correo electrónico, tiempoextremotv, arroba gmail.com. También un Facebook, palabra clave, Tiempo Extremo con X. Hazte fan, dinos qué deportes quieres ver. Si tú tienes un evento de deporte extremo o cualquier deporte y quieres que lo cubramos, ahí vamos, por supuesto. Quiero mandar un agradecimiento muy, pero muy especial a quien me viste. La marca CF, Luchito, ponchame este topsito cruzadito de flores. Ahí está, bonito primaveril. Y este pantaloncito de látex, mira la combinación de látex con algodón, ¿ah? Con algodón licrado. Perfecto. ¿Cómo se llama la marca? CF de Clelia Francesconi. Pedidos a cleliafrancesconi, arroba hotmail.com. O también en el Facebook como Clelia Francesconi Indumentaria. Luchito, voy a dar una vueltita, ¿puedo? Ahí está, dice que sí, para ponchar bien la ropa. Porque este bolerito también es de la marca CF. Y ahora sí, lo que todos los caballeros estaban esperando. La chica extrema de la semana. Un agradecimiento muy especial a la JT Producciones por el casting, porque es una chica hermosa. ¿Quién la grabó? Las Contrapicadas, Luchito Kunza. Y la locación, Club Jarem, que queda en Paseo de la República a una cuadra de Angamos. No se lo pueden perder. Y ahora sí, lo dejo con Melisa Grillo, que está muy linda. Conmigo será hasta la próxima. Bacio Pertutti, chau, 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 chau. Bacio Pertutti, chau, chau. Bacio Pertutti, chau, chau, chau. Bacio Pertutti, chau, chau. Bacio Pertutti, chau, chau. I'm gonna free fall Out into nothing Gonna leave this world for a while And I'm free Free fallin' ever Free fallin' ever Free fallin' ever Free fallin' ever Yeah, I'm free Free fallin' ever 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 Yeah, I'm free Free fallin' Free fallin' ever Free fallin' ever Gracias por ver el video.